Hola, bienvenidos una tarde más a nos vemos a las 6. Hoy haremos un entrenamiento general con el aro, ¿de acuerdo? Un aro de presión. Haremos un poquito de brazos, un poquito de abdomen y un poquito de piernas. Pero antes, como ya sabéis, empezaremos con los estiramientos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con el estiramiento, ¿de acuerdo? Empezaremos desde abajo hacia arriba. Para ello vamos a empezar por aductorio. Ya se ve, abrimos las piernas un poquito más de los hombros y me inclino hacia un lado flexionando la rodilla contraria, ¿vale? Tengo que notar que el estiramiento se realiza en la parte interna del muslo y aguanto ahí en esa postura unos 12 segundos, ¿de acuerdo? Aquí bien flexionado, ¿vale? Y una vez que transcurran esos 12 segundos, ¿de acuerdo? Ya sabéis que lo podéis hacer contar mentalmente o si tenéis facilidad de un reloj con pronómetro mucho mejor, cambiamos de lado, ¿vale? Igual, ¿veis? Solo tenemos que hacer el movimiento opuesto, presionando la rodilla que antes estaba estirada y estirando la que antes estaba presionada, aguantando igual que antes 12 segundos. Estupendo, aguantamos ahí ese poquito, ¿vale? Ya sabéis, parte interna del muslo donde tengo que notar el estiramiento y una vez transcurrido el segundo vuelvo al mes. Vale, continuamos. Ahora vamos a pasar al cuadrice, ¿de acuerdo? Ya sabéis, yo me pongo ahora para que lo veáis bien, agarro la parte interna del tobillo y flexiono la contraria, ¿de acuerdo? Y ahí aguantamos con estiramiento, ayudándonos el brazo hacia arriba. Ya sabéis que si no aguantamos bien el equilibrio, bien nos podemos ayudar a apoyarnos en algún sitio agarrándonos o mirando un punto fijo. Si miramos un punto fijo, no será más fácil. Aguantamos también 12 segundos y una vez realizado estos 12 segundos, cambia y vamos de pierna. Lesionamos, ¿de acuerdo? Me pongo recto para que lo veáis. Mano en la parte interna del tobillo y una vez transcurrido los 12 segundos, subimos y cambiamos, ¿de acuerdo? Perfecto, continuamos. Bien, vamos a hacer ahora estiramientos de brazos, ¿vale? Para ello, voy a empezar por el antebrazo y el bíceps, coloco el pulgarro detrás de la muñeca y resone hacia afuera, hacia adentro, ¿verdad? Con brazo pegado al cuerpo y el codo estirado, ¿vale? Aguanto 12 segundos, como ya hemos dicho en el anterior estiramiento, ¿vale? Tengo que notar que se me tira toda la parte interna del brazo, ¿de acuerdo? Y una vez transcurrido esos 12 segundos, cambio de brazo, igual, pulgarro detrás de la muñeca, empujo hacia adentro y pego el brazo al cuerpo, con el codo completamente estirado, ¿vale? Ahí aguantando esos 12 segundos, bien, y una vez transcurrido esos 12 segundos, relajo y sigo estirando. Lo estiramiento vamos a hacer ahora, vamos a estirar un poquito el tríceps, ¿vale? Ya sabéis, me lo llevo por detrás de la cabeza y con la otra mano estiro hacia atrás, ¿de acuerdo? Estiro hacia atrás, para notar el estiramiento en la parte posterior del brazo, es decir, el tríceps. Estiro fuerte, sin llegar a hacerme daño, ¿vale? Ya sabéis, esos 12 segundos, una vez transcurrido los 12 segundos, relajamos y cambiamos de brazo, ¿vale? Igual, mismo procedimiento de estiración, ¿vale? Ahí, muy bien. Aguantamos esos 12 segundos, sabéis que no tengo que notar el estiramiento en toda la parte posterior, ¿vale? Nuestro currido los 12 segundos ya sabéis cambiar. Bien, pasamos a hombros, cruzo por delante, la otra mano me ayuda presionándome, codo estirado y recto el brazo, ¿de acuerdo? Ni hacia arriba ni hacia abajo. Aguantamos estos 12 segundos, ¿de acuerdo? Ya sabéis, haciendo presión fuerte contra el pecho, ¿vale? Una vez transcurrido los 12 segundos, relajo y cambio de lado, ¿de acuerdo? Muy bien, aguantamos bien ahí, ¿de acuerdo? Ya sabéis, presionando contra el pecho, brazo recto, codo estirado y la muñeca relajada, ¿de acuerdo? No hay falta tenerla en tensión. Muy bien, aguanto esos 12 segundos y una vez transcurrido relajo. Vale, y por último vamos a estirar un poquito al cuello que lo que vamos a hacer es rotarlo, ¿de acuerdo? Con esto no me valdría, ya cuando al final de la clase lo tiraría un poco. Vale, cada vez hacia abajo pegando el mentón al cuello y hago un círculo anterior hacia un lado y cuando llegue, círculo hacia el otro. Si veis que os maleáis podéis cerrar los ojos, eso sí, siempre con movimientos lentos lentos, ¿de acuerdo? En el cuello no hace falta hacer movimientos rápidos. Hacia un lado, ¿vale? Y hacia otro. Así hasta llegar a los 12 segundos, intentando siempre que los movimientos sean pares, ¿de acuerdo? Muy bien, una vez transcurrido los 12 segundos estamos preparados para empezar la clase. Bien, como os he dicho, vamos a usar el aro y el primer ejercicio vamos a empezar de brazo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar un poquito el biceo y el triste. Para ello, cojo el aro y lo sitúo delante de mi cuerpo a la altura del pecho, ¿de acuerdo? Más o menos. Haciendo fuerza con los brazos, lo voy a, ¿veis? E intentad juntar, ¿vale? Presiono y abro. No hace falta aguantar solo. Presiono y abro. Presiono y abro, presiono y abro, ¿vale? Solo hasta donde me llegue. No tengas fuerza hacia afuera. Se observa el ejercicio y haremos posterior. Aprieto y relajo. Aprieto, fuerte y relajo. Aprieto y relajo, ¿vale? Vamos a hacer así hasta llegar a 20 repeticiones, ¿de acuerdo? Una vez hechas estas 20 repeticiones, ¿vale? ¿Veis? Aprieto y relajo, ¿de acuerdo? Así, muy bien. Una vez llegada a 20, relajaremos 15 segundos, disculpad. Entre 15 y 30 segundos, ¿vale? No menos de 15 y no más de 30, ¿de acuerdo? Una vez que haya descansado estos 15 o 30 segundos, en el que estiraré un poquito los hombros, a mover un poquito hacia arriba y hacia abajo, soltaré los brazos, vuelvo a empezar y vuelvo con esas 20 repeticiones, ¿vale? Como veis, no tengo que presionar del todo, es decir, las manos no se tienen que tocar y no tengo que abrir, sino que en el momento en el que el círculo llega a su posición original, dejo de hacer fuerte, hasta que vuelva a presionar, ¿vale? Así hasta llegar a las 20 que hemos dicho, ¿de acuerdo? Ahí, muy bien, ¿vale? No hay que hacerlo rápido, pero sí que hay que hacerlo constante, ¿de acuerdo? Y siempre con los brazos elevados, no puedo bajar el círculo, siempre a esta altura. Muy bien, continuamos así, hasta llegar a 20, ¿vale? Y una vez que llegamos a 20, como hemos dicho, pues descansamos esos 15, 15 o 30 segundos, dependiendo, nunca más, nunca menos, hasta que nos relajemos. ¿Cuántas series vamos a hacer? Vamos a hacer 5 series de 20 repeticiones, como ya sabéis, descansando entre 15 y 30 segundos, entre serie y serie, y una vez que hagamos esta serie completa, descansaremos un minuto entero, ¿vale? Antes de ponernos con el siguiente ejercicio. Es fundamental descansar ese minuto para que el cuerpo se relaje y volvamos a volver a reactivarlo al hacer un ejercicio nuevo. Vale, siguiente ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar el abdomen. Para ello, me sitúo el aro contra el estómago, ¿de acuerdo? Y con los dos brazos hago presión contra el estómago, haciendo fuerza también con los abdominales, ¿vale? ¿Veis? Con un poquito de lado, ya veis, tengo apoyado en el abdomen y con los dos brazos, haciendo fuerza tanto con brazos como con abdomen, presión. Este, en lugar de repeticiones, lo que vamos a hacer es, vamos a aguantar 20 segundos. Es decir, 20 segundos haciendo fuerza con los brazos y el abdomen, ¿vale? Para que el aro se aplaste, ¿de acuerdo? Aguantamos esos 20 segundos, ¿vale? Ahí, sin paradas de fuerza tanto con el abdomen como con los brazos, es más importante el abdomen que los brazos, ¿de acuerdo? Porque este ejercicio está más indicado para los abdominales. Y una vez transcurrido esos 20 segundos, relajo la zona abdominal, ¿vale? Durante 30 segundos, ¿vale? Los descansos van a ser de 30 segundos. Es decir, yo voy a hacer el ejercicio durante 20 segundos sin parar, muy importante, sin parar, y voy a descansar 30 segundos, ¿vale? Una vez transcurrido estos 30 segundos, vuelvo a colocarme el aro en el abdomen, ¿vale? Más o menos en el ombligo, ¿de acuerdo? Y vuelvo a hacer la presión. Fundamental, ya se veis, hacer la fuerza con el abdomen, ¿vale? Más que con los brazos. Aguanto esos 20 segundos, ¿vale? Haciendo fuerza. El aro tiene que ir recto, ¿de acuerdo? No puede ir hacia arriba ni hacia abajo, sino tiene que entrar recto en el abdomen y sin parar de hacer la presión durante esos 20 segundos, ¿vale? Una vez transcurrido esos 20 segundos, ¿de acuerdo? Suelto, vuelvo a relajar y vuelvo a descansar esos 30 segunditos, ¿de acuerdo? Relasco bien, ¿vale? Que el abdomen se vuelva otra vez a reacción general y una vez que haya pasado esos 30 segundos, volvería a empezar. ¿Cuántas series vamos a hacer? Vamos a hacer 6 series de 20 segundos cada una, ¿vale? Y una vez que haga esas 6 series, ya sabéis que descansaríamos un minuto antes de empezar con el otro. Es decir, haría una de 20, descanso 30, vuelvo a empezar así hasta llegar a 6. Una vez que haga esas 6, el descanso ya sabéis que es de un minuto, no de 30 segundos, como está siendo entre serie y serie de este ejercicio. Perfecto. Bien, vamos a pasar al tercer ejercicio, ¿de acuerdo? El tercer ejercicio vamos a colocarnos otra vez el aro en el pecho, pero esta vez en lugar de presionar, como hemos hecho antes, lo que vamos a hacer es abrir, ¿de acuerdo? Vamos a abrir para trabajar un poquito la espalda y los pies tristes, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a abro y vuelvo a posición original. Abro y vuelvo a relajar, ¿vale? Abro todo lo que me permita el aro, ¿de acuerdo? No tengo que esforzar el aro, por si se puede romper. Entonces, abro hasta donde me deje y relajo. Abro hasta donde me deje y relajo. Y como veis, tengo que elevar los codos para poder hacer el ejercicio, ¿vale? No puedo hacerlo aquí. Tengo que elevar los codos para hacer el estiramiento, ¿de acuerdo? Ahí. Perfecto. Así hasta 12, ¿vale? Vamos a hacer 12 repeticiones, ¿vale? Y una vez que haga hasta 12 repeticiones, ¿vale? Lo que voy a hacer es descansar 30 segundos, ¿de acuerdo? En este ejercicio volvemos a descansar 30 segundos, ya que el ejercicio de apertura es más, tiene más dificultad que el de aplastar, ¿de acuerdo? El de expresionar. Por lo tanto, descanso 30 segundos. Como he repetido muchas veces en esos 30 segundos, ya sabéis, relajo bien la zona que estoy haciendo el ejercicio, bebo agua, respiro, ya sabéis, siempre cojo el aire por la nariz, hinchando el pulmón y lo suelto por la boca, deshinchando los pulmones, ¿de acuerdo? Así. Hasta que pasen esos 30 segundos, una vez transcurrido esos 30 segundos, tengo que volver a empezar, ¿de acuerdo? Ya sabéis. Me lo llevo al pecho y comienzo con esas repeticiones, ¿de acuerdo? Como he dicho, hasta llegar a 12. Estiro todo lo que pueda y vuelvo en medio relajado, elevando los codos, ¿vale? Así, hasta 12. Perfecto. Ahí, muy bien. Ya sabéis que tengo que hacer los cuertes, ¿de acuerdo? Cuertes, aguantando bien los codos arriba, pero sin llegar a forzar demasiado lado. ¿Vale? Si no tenemos ahora en casa, bueno, pues se puede pedir uno o se puede hacer con cinta elástica, ¿de acuerdo? No sería lo mismo, pero bueno, es un complemento que también se puede usar. Para este ejercicio, para los demás ya sabéis que no. Bien, así hasta 12, una vez que hemos dicho que llegue a 12, descansaría esos 30 segundos. Muy bien. ¿Cuántas series vamos a hacer de este ejercicio? Vamos a hacer 5 series. 5 series de 12 repeticiones descansando entre serie y serie, 12, 30 segundos. ¿Vale? Ya sabéis, hago 12, descanso 30, otros 12, en este caso 30, ya sea llegar al total de la serie, y nada que ya esté total, pues ya descansaríamos en ese monito entero. ¿De acuerdo? Perfecto. Un ejercicio fácil, ya sabéis, solo tienes que estirar llevando los codos. Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio, ¿de acuerdo? Siguiente ejercicio, vamos a trabajar ya las piernas. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a situar el aro en las rodillas, con las punteras de los pies mirando hacia adelante, ¿vale? Voy a flexionar el cuadrice para hacer la resistencia, y una vez que haya llegado a esa resistencia, presiono el aro. No lo presiono con fuerza, sino lo justo para que me trabaje también la parte del abductor, la parte interna de la pierna, ¿de acuerdo? Ahí, vamos a aguantar 30 segundos, ¿vale? En esta postura, es decir, columna recta, cuadrice flexionado, y presionando el aro por las rodillas, ¿de acuerdo? Pien mirando hacia adelante, ¿vale? Aunque no lo estéis viendo, eso es lo de inicio de ser consciente de que las punteras de los pies estén mirando hacia adelante, ¿de acuerdo? Aguanto esos 30 segundos, ¿vale? Notaréis que el cuadrice empieza a calentarse, la parte interna del muslo, porque no puedo dejar de hacer la presión en el aro, ¿vale? Los brazos, intentad no dejar caer el cuerpo, el peso del cuerpo sobre las piernas, sino dejar que los brazos estén libres, ¿vale? Puedo ser sin apoyarme, pero no hacer fuerza. Y una vez transcurridos esos 30 segundos, elevaría, suelta el aro, ¿vale? Y relaja un poquito las piernas, ¿vale? Para que se vuelva a oxigenar. ¿Cuánto tiempo vamos a descansar? Bueno, pues como este ejercicio es más intenso y durante más tiempo vamos a hacer descansar 45 segundos entre serie y serie, ¿vale? Descansamos 45 segundos, ya se va a ir tirando bien las piernas, ¿vale? Soltándolas bien, y una vez transcurridos estos 45 segundos volveríamos a empezar, ¿vale? Al ser el descanso más largo, no podemos pasar, ¿de acuerdo? No podemos dejar que pase más porque si no sería como reiniciar y sería contraproducente. Una vez entonces que hemos dicho que aparezcan estos 45 segundos, me vuelvo a poner el aro, la parte interna de la rodilla, ¿vale? Pies hasta adelante, presiono los cuádrices y hago fuerza con la rodilla hacia adentro para presionar con los adductorios, ¿de acuerdo? Aguanto otra vez esos 30 segunditos, ¿de acuerdo? Con una recta, cuádrices presionado, presionando y sin dejar de presionar el aro, ¿vale? Como veis el aro está presionado, ¿de acuerdo? Y aguantaría esos 30 segundos, ¿vale? Una vez transcurrido, como hemos dicho, esos 30 segundos, ¿vale? Vamos a aguantar un poquito más ahí, sé que cuesta, pero es un ejercicio muy completo, ¿vale? Ya sabéis, no dejéis caer el peso del cuerpo sobre las piernas por apoyaros con las manos, ¿vale? Y aguantamos esos 30. Una vez transcurrido los 30, vuelvo a levantarme y vuelvo a descansar 45 segundos, ¿vale? ¿Cuántas series vamos a hacer? De este vamos a hacer 10 series, es decir, 10 series de 30 segundos, un ejercicio muy intenso, ¿vale? Pero es muy adecuado, ¿de acuerdo? Para trabajar sobre las piernas y las botinas. 10 repeticiones, ya sabéis, 10 series de 30 segundos cada uno, descansando entre 6 y 7 y 45 segundos. 45, es decir, el minuto lo descansaríamos una vez hechas todas las series, ¿vale? Mientras tanto solo descansaríamos 45 segundos entre cada uno. Perfecto. Vale, continuamos con el ejercicio, ¿de acuerdo? Para el siguiente ejercicio lo que voy a hacer es, voy a coger el aro de las dos manos y me lo voy a levantar con los codos rectos por encima de la cabeza, ¿de acuerdo? Una vez tratado en esta postura lo que voy a hacer es, me voy a dejar ir hacia un lado, ¿veis? Sin doblar los codos, donde yo llegue sin doblar los codos, ¿vale? Y una vez que llegue a esa postura de mi máximo, voy a hacer una, dos, tres presiones. Vuelvo al medio y al otro lado. Ya sabéis, hasta donde llegue sin doblar los codos y hago una, dos, tres presiones. Vuelvo al medio. Al otro lado. Una, dos, tres presiones. Vuelvo al medio y al otro lado. Cuando llegue a un lado no empiezo las presiones hasta que las haya llegado a mi máximo, es decir, no puedo irme al lado y empezar a hacer ejercicio, sino que voy al lado, mirad que esté aquí, ya en esta posicionado. Una, dos y tres. Medio. Una, dos y tres. Paro siempre. Casi ni un segundo en el medio y vuelvo. Uno, dos y tres. Voy al medio otra vez y al lado. Una, dos y tres. Vale. Este ejercicio vamos a hacerlo seis veces para cada lado, es decir, doce en total. Seis veces para cada lado con tres presiones en cada lado. Doce en total. Seis y seis. Siempre intercalando un lado y otro. Es decir, no puedo hacer las seis se quedan a un lado y después a otro. No, sino que hago una y otra. Una y otra. ¿Vale? Hago siempre eso y hago una vez que haga las seis en total con tres presiones en cada lado, descanso quince segundos. No voy a descansar más, solo con quince segundos me va a valer. Así es un poquito más intenso y nos reforzamos un poquito más. ¿De acuerdo? Una vez descansando estos quince segundos en el que yo voy a mover los hombros, voy a descansar un poquito. ¿Vale? Vuelvo a elevar y vuelvo a empezar. Voy al lado. Una, dos y tres. Medio. Al lado. Una, dos y tres. ¿Vale? Así hasta llegar a las dos. Dos y tres. ¿De acuerdo? Te haríamos cuatro. Tres. Arriba. Vamos aquí. Una, dos, tres. Arriba. Una, dos, tres. Arriba. ¿Veis? Hasta que yo no llego al límite, no hago las presiones. ¿De acuerdo? Ahí. Una, dos, tres. Vuelvo al metro y al lado. Una, dos, tres. Y una, dos, tres. Vuelvo a relajar. ¿De acuerdo? Y descanso esos quince segundos. ¿De acuerdo? Una vez descansado esos quince segundos, vuelvo a empezar. Vamos a hacer de este diez series. ¿De acuerdo? Diez series en total de doce cada uno, haciendo tres golpes, tres presiones en cada vez que me gire. Y descansando quince segundos entre serie y seis. ¿Vale? Vale. Vamos con nuestro siguiente ejercicio. ¿Vale? Lo que voy a hacer es, me voy a colocar el aro en la cadera. ¿De acuerdo? Y la otra parte del aro lo voy a colocar en la muñeca. ¿De acuerdo? Veis, la mano libre, el brazo también, se lo coloco en la muñeca. Y lo que voy a hacer, una vez que estén en esta postura con el cuerpo recto, voy a presionar sin doblar el codo. ¿Veis? Sin doblar el codo hago presión contra el cuerpo. ¿Vale? Abo ir la presión y aguanto durante diez segundos. Sin dejar de hacer esa presión. ¿De acuerdo? Diez segundos aguantando sin doblar el codo y con la muñeca relajada. ¿De acuerdo? Lo que tiene que estar es el brazo recto y haciendo fuerza contra la cadera. Una vez transcurzado estos diez segundos, cambio de lado. Apoyo en la cadera, muñeca al otro lado y vuelvo a presionar sin doblar el codo. ¿Vale? Como intento doblar el codo. Aguanto esos diez segundos otra vez. ¿Vale? Sin parar la presión. Es decir, no puedo ir dando presiones, sino que tengo que aguantar la presión en mi máxima potencia. ¿De acuerdo? Aguanto esos diez segunditos. Y en la que aguanto esos diez segunditos, vuelvo a cambiar de lado. ¿Vale? Aguanto otros diez segundos. ¿Cuánto vamos a hacer? Vamos a hacer tres por cada lado. Es decir, seis en total aguantando diez segundos en cada uno. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es decir, le llevaría dos por cada lado aguantando esos diez segundos por cada lado sin hacer golpes, sin doblar el codo, sino aguantando todo el rato la presión. ¿De acuerdo? Durante diez segundos por cada lado, tres veces por cada lado, dieciséis en total, antes de terminar esta primera serie. ¿Vale? Vamos a intentar terminarla y así lo veis perfecto hasta el final. ¿De acuerdo? Ya se veis. ¿Veis? Fijáis yo aguanto lo que es la presión. ¿De acuerdo? No dejo que el brazo se mueva. Aunque me cueste. ¿Vale? Esos diez segunditos. Vuelvo a cambiar de lado y hago el último. ¿Vale? Ya serían los tres por cada lado aguantando diez segundos. Por cada lado. Por cada vez que haga el ejercicio, más bien dicho. ¿De acuerdo? Aguantos esos diez segundos. Y una vez transcurridos esos diez segundos, que ya serían los seis en total, descanso treinta segunditos. Treinta segunditos. En los que ya se veis, suelto un poquito el brazo, bebo agua, me muevo, respiro bien, profundo, hinchando sobre los pulmones. Ya se veis. Fundamental coger el aire por la nariz, sueltarlo por la boca. No hacerlo al revés porque no pueden trasplato. Aunque este ejercicio no sea muy aeróbico, pero podría darse la situación. ¿De acuerdo? Siempre cogemos el aire por la nariz y lo soltamos por la boca. ¿Vale? Aguanto esos treinta segundos de relajación y una vez transcurridos estos treinta segundos, vuelvo a empezar. Me lo vuelvo a situar en la cadera, en la muñeca y diez segundos de presión con el codo recto y sin rebotar. ¿Vale? Tres veces por cada lado. ¿De acuerdo? Y siempre intercalando. Es decir, hago primero un brazo o un lateral, mejor dicho. ¿Vale? Y una vez transcurridos de segundo, hago el otro lateral. ¿Vale? Es fundamental hacerlo así. No hacer los tres por un lado primero, los tres por el otro segundo. No. Intercalando hasta llegar a seis. Tres por cada lado, aguantando diez segundos por cada presión. ¿Vale? Y una vez pasados esos seis en total, descansaría esos treinta segundos entre seis y seis. De las cuales vamos a hacer las series que ya hemos dicho. ¿De acuerdo? Que son cinco en total. Está bastante bien el ejercicio final, por lo tanto sería un poquito más relajado. Muy bien. Pues llegada a este punto, nos dispondríamos a hacer los estiramientos finales antes de acabar la clase. Ya dejamos el aro y vamos a empezar. Igual que antes, vamos a empezar de abajo a arriba y vamos a estirar los mismos grupos musculares que son los que han intervenido en el trabajo. ¿Vale? Me voy a ir hacia un lado y voy a estirar la parte interna del muslo, ¿vale? El adductor. Esos doce segundos. ¿Vale? Aguanto ese estiramiento ahí para que se relaje bien los músculos y no me lleve a lesiones ni a dolores posteriores del ejercicio. ¿Vale? Y una vez transcurridos esos doce segunditos, inscrio hacia el otro lado y estiro el otro adductor. ¿De acuerdo? Así. Muy bien. Perfecto. Aguantamos ahí. Sabéis que yo las manos son solos por de nada en algún sitio. No estoy dejando caer el cuerpo, el peso del cuerpo sobre las piernas. ¿Vale? Muy bien. Pasan esos doce segundos y continúo. Pasamos al cuádrice. Ya sabéis, parte interna del tobillo, mirando un punto fijo o agarrando en algún sitio si lo necesito. ¿Vale? Y flexionando la otra pierna ligeramente para potenciar el estiramiento. Bien. Aguanto esos doce segundos. ¿Vale? Y una vez transcurridos esos doce segundos, cambio de pierna. Vuelvo a presionar y aguanto doce segundos. Como hemos dicho antes. Estupendo. Y una vez pasados estos doce segundos, cambio de lado. ¿Vale? Aguantáis otros doce segundos. Muy bien. Ya está escurridos esos doce segundos. ¿Vale? Volvería al medio. Bien. Y seguiría con el estiramiento. Seguimos. Con el bíceps, ya sabéis, dedo detrás de la muñeca, echando hacia atrás la muñeca, codo pegado al cuerpo y estirado el brazo. ¿De acuerdo? Muy bien. Aguantando ahí doce segundos. ¿Vale? Muy bien. Debe estar cuidos esos doce segundos. Relaja este brazo y cambio de mano. Igual. Pulgar detrás de la muñeca, presión hacia atrás, codo pegado al cuerpo y brazo estirado. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí, aguantando esos doce segundos. Perfecto. Aguantamos ese poquito más. Ya llegamos a los doce. Ya llegamos a doce, relajamos y cambiamos. Seguimos. Vamos con triste. ¿De acuerdo? Por detrás de la espalda. ¿Vale? Bien presionado hacia atrás para notar el estiramiento de la parte tercera del brazo, decir el triste. Y aguanto doce segundos. Muy bien. Una vez descuidos esos doce segundos, cambio de brazo y continúo con el estiramiento del brazo contrario. ¿Vale? A veces si vemos, podemos echar un poquito para adelante para ayudarnos, pero bueno, tampoco es necesario. Muy bien. Está escurido esos doce segundos. Seguimos. Vamos con los hombros. Cruzo por delante. Con el otro me ayudo presionando contra mí. Y brazo estirado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Aguanto doce segundos. Muy bien. ¿Vale? Ya está escurido dos doce segundos. Cambio de brazo. ¿Vale? Igual. Tengo un procedimiento. Se gusta por delante. El otro me ayuda presionando contra el cuerpo. ¿Vale? Y codo estirado. Aguanto doce segundos. Estupendo. Muy bien. A ver, está escurido dos doce segundos. Elásbica. Ahora sí vamos a estirar el cuello. ¿De acuerdo? Vamos a empezar hacia el lateral. Ya sabéis. Manos por encima de la cabeza apoyadas en la oreja. Dejando caer el peso. No haciendo fuerzas. Hacia el lado contrario. ¿De acuerdo? Hacia el mismo lado del brazo. Más bien. Aguanto esos doce segundos. ¿Vale? Y vuelvo despacio. Ya sabéis que el cuello tiene que ser despacio al medio. Una vez que vuelva al medio despacio. Cambio de brazo. Y hacia el otro lado. Aguantando también doce segundos. ¿Vale? Muy bien. Ahí aguantamos bien. Ya sabéis. Dejando caer el peso del brazo. No haciendo fuerzas. Vale. Se ha pasado doce segundos. Vuelvo al medio. Bien. Rezamos los dedos. Vamos a la coronilla. Y ya vamos a caer el peso de ambos brazos. Hacia abajo. Pegando el mentón al pecho. ¿De acuerdo? Aguantamos bien ahí. Esos doce segundos. ¿Vale? Pues quito la parte posterior del cuello. Un poquito de pecho por la parte superior. Y transcurrido esos doce segundos. Vuelvo al medio despacio. Y continúo con el último. Me ayudo con la mano. Presiono en la tetra. Si me hace falta. Ahora estiro la parte delantera del cuello. ¿De acuerdo? Durante doce segundos. Como ya hemos dicho. En el resto de tiramiento. Perfecto. Perfecto. Una vez te cuido los doce segundos. Vuelvo despacio al medio. Y con este último tiramiento habremos terminado. Pues nada. Espero que haya sido útil. Que os haya gustado. Y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.